¡Ah! ¡Llegaron! Vengan, acompáñenme a dar una vuelta por la selva. Camino por la selva, no sé qué encontraré. Oigo animales, cuáles hoy descubriré. ¡Oigo! ¡Oigo! ¡Un elefante! ¡Pinto como el elefante, el elefante! Camino por la selva, no sé qué encontraré. Oigo animales, cuáles hoy descubriré. ¡Oigo! ¡Oigo! ¡Una serpiente! Silbo como la serpiente, la serpiente. Piso como el elefante, el elefante. Camino por la selva, no sé qué encontraré. Oigo animales, cuáles hoy descubriré. ¡Shh! ¡Oigo! ¡Oigo! ¡Un monito! ¡Un monito! ¡Un monito! Cuelvo como el monito, el monito. Silbo como la serpiente, la serpiente. Piso como el elefante, el elefante. ¡Uh! Camino por la selva, no sé qué encontraré. Oigo animales, cuáles hoy descubriré. ¡Shh! ¡Oigo! ¡Oigo! ¡Un cocodrilo! ¡Un monito! Cuelvo como el cocodrilo, el cocodrilo. Cuelvo como el monito, el monito. Silbo como la serpiente, la serpiente. Piso como el elefante, el elefante. ¡Uh! Camino por la selva, no sé qué encontraré. Oigo animales, cuáles hoy descubriré. ¡Shh! ¡Oigo! ¡Oigo! ¡Una manada de leones! ¡Rudo como los leones, los leones! Mueldo como el cocodrilo, el cocodrilo. ¡Rush! ¡Rush! Mueldo como el monito, el monito. Sigo como la serpiente, la serpiente. Piso como el elefante, el elefante. ¡Uh! ¡Uh! ¡Rubo como los leones, los leones! ¡Rush! Mueldo como el cocodrilo, el cocodrilo. ¡Rush! ¡Rush! Mueldo como el monito, el monito. Sigo como la serpiente, la serpiente. Piso como el elefante, el elefante. ¡Uh! 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 Si te gustó este video...